Y hola que tal, los saluda Dukes a TV y hoy les traigo un gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 La cual es una partida acá jugando creo con suscriptores, no se donde estoy jugando o estoy jugando Bromware online, bueno no se Bueno pues, pero lo importante acá es lo que les voy a comentar, más que la partida, la partida es muy buena, así que la pueden gozar O si no, puedes seguir jugando y escuchar lo que te voy a contar Bueno pues, como todos sabemos, yo trabajo los días domingos 16 horas, si Trabajo de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, me levanto a las 6 y estoy en mi casa 11 y media Un día muy largo de trabajo, bueno les voy a contar, lo que les voy a contar es verdad, es cierto paso Bueno el día domingo, como a las 2 de la tarde, me llegó un mensaje de texto de mi jefe Diciéndome de que uno de los empleados no puede ir al trabajo debido a las 3 de la tarde, debido a que un familiar ha muerto Para ser más exacto, un abuelo, o un abuelo, una abuela mejor dicho, es exacto, una abuela Bueno pues, este, la gente de mi trabajo, bueno normal, no, ok, bueno, falleció, no, bueno, que no venga, no hay problema Ya que trabajamos corto de personal, no, las desgracias le pasan a cualquiera No hay problema, ok, ya trabajamos con corto de personal, no hay problema Como a las 3 de la tarde, llega un compañero de trabajo, diciéndonos que la persona que había tenido esta desgracia De la muerte del familiar, llamó y le dijo que por favor trabaje por ella, porque, bueno, la abuela había muerto Y que, bueno, que por favor la reemplace, ¿no? Y bueno, la persona que vino a cubrir a esta persona, que no iba a venir el domingo, es encantada, ¿no? Ok, yo te cubro, no hay problema, ve con tu familiar fallecido, no haz lo que tengas que hacer Como cualquiera, ¿no? Bueno, pues, todo bonito, trabajamos muy bien el día domingo, todo perfecto No hubo problemas ni nada, bueno, se acabó el domingo y vivimos en mi casa, toda su casa, felices Bueno, lo que les voy a contar, sí, me emputó muchísimo El día lunes, el día siguiente, como a las 9, 9 de la noche Estaba yo con mi compañero Adrián, el amigo de México, mi mejor amigo de México, Adrián Y estábamos conversando, ¿no? Haciendo un poco de hueva, ¿no? Porque ya hemos terminado de trabajar, estábamos conversando ahí, ¿no? Oh, nos llega una llamada telefónica Y esa llamada telefónica era de la persona que había venido a cubrir a la otra que no pudo asistir el domingo Debido a que su abuela había muerto Bueno, pues, este, Adrián conversa por teléfono, yo estaba ocupado Y Adrián dice, no mames, abuelo, molesto, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? Ahí te cuento Bueno, pues, después de que Adrián habló con este compañero el domingo Nos fue cuenta lo siguiente De que la persona que supuestamente la abuela había muerto el día domingo Dice que esta persona puso en su Facebook el día lunes De que estaba de peda, estaba de borracho, de borracha Entre el día sábado y domingo Y que la pasó muy bien con sus amigos Y yo dije, no me jodas, huevón, ¿estás hablando en serio? Sí, me dice, estoy hablando en serio La persona que supuestamente dijo que su abuela había muerto el día domingo Se fue de borracha Y lo puso en su Facebook, descaradamente Y yo digo, no me jodas, huevón, ¿estás hablando en serio? Estoy hablando en serio, Guillermo, me dice Porque yo no soy Luxa y no soy Guillermo, ¿no? Estoy hablando en serio, huevón, me dice No vino, no porque el abuelo o la abuela había muerto La abuela había muerto No vino porque estuvo con la resaca, con la cruda, con el hangover Yo digo, no me jodas Qué basura tan grande del mundo La basura tan grande del mundo ¿Cómo mierda vas a faltar al trabajo? Diciendo una mentira tan atroz ¿Cómo carajo vas a faltar al trabajo por tu irresponsabilidad? O sea, no me jodas, abuelo O sea, si tú te vas de peda O sea, si te vas de borracho Si te vas de borracha Y tienes que trabajar al día siguiente Es tu responsabilidad ir a trabajar Es tu maldita responsabilidad O sea, este video más que todo es para la gente joven Quiero que sean responsables en este mundo Que solamente porque, no sé Ah, me voy a emborrachar hoy día, sábado Y ya falto el domingo O me emborracho el día viernes, falto el sábado al trabajo No, muchachos, no Hay que ser responsables Pero más que todo el mensaje va por la mentira que dijo esta persona ¿Cómo mierda vas a decir que tu abuela ha muerto? ¿Cómo carajo vas a decir que tu abuela ha muerto? Y después pones en Facebook Que estuviste desborracho, desborracha el día sábado y domingo Ahí con unos amigos O sea, no me jodas, huevón No me jodas No me jodas O sea, ¿quién en su puta vida hace esto, huevo? ¿Quién en su puta vida juega prácticamente con la vida de tu ser querido? O sea, esta persona que hizo este mensaje es una norteamericana Es una estadounidense Porque si yo gringo mucha gente se ofende Ay, duxa racista Duxa racista O sea, odia a los gringos Los gringos los digo de cariño, ¿eh? Porque ahí sí gringo de cariño El gringo no es algo despectivo Voy a decir a la persona estadounidense mejor Para que no digan que Ay, el duxa, no La verdad, qué descaro, huevón La verdad, eso me emputa muchísimo, gente Porque eso se llama un abuso, ¿no? O sea, si tú puedes Imagínate, ponte mi lugar, muchachos Que trabajes conmigo Y que yo te llame Y te diga que Oh, ¿sabes qué? Que él ya ha muerto No puedo trabajar Y después Al día siguiente ponga Oh, me fui de borracho Con mis amigos Una súper Una súper borrachera Wow O sea Ahí yo me considero una basura, huevón La basura más grande del mundo Duxa activa la basura más grande del mundo Porque mintió No fue a trabajar Y mintió diciendo que Que él ya ha muerto No me jodas, huevón No me jodas, la verdad Este video lo estoy haciendo el día lunes Para estar subiendo el día martes de madrugada Pero yo creí Estoy correcto Subirlo para que ustedes aprendan Y no hagan la estupidez Que hizo esta persona, ¿no? Mentir que se usa Vuelas a muerto No lo puedo creer, huevón No lo puedo creer, huevón No lo puedo creer, huevón La verdad Me parece Una mierda hacer eso, huevón Yo esto Me parece que Hay mucha gente joven que me sigue Yo quiero que no hagan esto Por ejemplo Si tienes un proyecto O tienes que hacer algo O trabajar O no sé No mientas Si no lo has hecho No lo hagas Si no puedes decir Y la verdad ¿Sabes qué? No puedo ir y punto Pero llegar al extremo De mentir con eso O sea Con la muerte de alguien O sea Yo sé que de repente Habremos hecho una locura Algo parecía Todo de joven Yo la verdad Yo nunca he hecho eso Pero sé que hay gente joven De mi edad Bueno, cuando tenía yo Mis 12 años 3 años mentimos así Bueno, mentían así Pero yo le digo a la gente Ahora que no hagas esa mentira Al menos Ya, al menos Yo sé que vas a mentir Pero al menos no mientas O sea, miente algo No tan jodido O sea, si vas a mentir Ok, no mientas Diciendo que tu mamá ha muerto Que tu abuelita ha muerto Que tu no me ha muerto O sea, no me jodas La muerte es algo serio Por la puta madre La verdad Ahora estoy muy molesto Porque como carajo Nos van a mentir así O sea No me jodas Una persona que supuestamente Es mayor de edad O sea, prácticamente Tiene casi mi edad creo Y tenga esa mentalidad Tan estúpida O sea ¿Dónde están los putos valores? ¿Dónde está la moral? Puta, de verdad Me cago en la puta madre Porque me jode a mí Me jode muchísimo Esa gente que miente así Y fui una gringa Vale verga Ya, si me despide Me vale verga Es un puto país libre Me vale verga Ya, si me agarran Los de las cispas Me chupan la verga también Me pueden ver Si todos federales Venían a la concha De su madre Pero la verdad Estoy muy molesto Y este consejo muchachos A los jóvenes que me ven No lo hagan por favor No mientas así Si vas a mentir Ok, miente Me vale verga Pero no mientas Con la muerte de alguien Que es muy peligroso Así que me despido Fitduxa Life, favorito Es tu que comentas ¿Quién es la peor basura Acá del mundo? ¿Ella? ¿O los que creímos En su mentira? Me despido Un abrazo Y perdón Estoy muy molesto Sí, huevo Porque no se juega Con la vida de nadie No se juega Con la vida de nadie Que buena partida Mierda Chao